¡Hola amigos y amigas santos! Bienvenidos y bienvenidas al vlog número 99 al ya casi 100 vlogs que vamos a realizar durante estos casi o más bien ya cuatro años que llevamos en este canal apenas vamos a llegar a los 100 vlogs sé que últimamente no he subido vídeos tan seguido he estado muy ocupado está haciendo otras cosas pero eso no quiere decir que voy a dejar de subir vídeos eso jamás va a pasar en este canal no se preocupen de repente ya saben que en cualquier canal de youtube de repente bajan el ritmo suben el ritmo entonces pero aquí yo no voy a dejar de subir vídeos no se preocupen para el vlog número 100 no tengo la verdad nada pensado en especial más que un vídeo como muy caritativo muy simbólico porque pues bueno por cuestiones de pandemia ya saben que no no podemos hacer reuniones como que tan fácil o yo creo que a muchos de ustedes les puede dar un poco de miedo que nos reunamos con los perros y todo eso igual y eso ya lo manejo un poquito más a futuro en unos meses adelante que esté como todo esto más tranquilo lo de la pandemia pero si tengo algo un poquito especial para el vlog número 100 son dos opciones ya voy a elegir cuáles de estas dos opciones bonitas caritativas voy a seleccionar y para este vlog yo creo que ya vieron la portada del título que tal vez es nuestra última carrera no sé no sé todo va a depender porque vamos a hacer una carrera personal vamos a hacer esto una carrera virtual también más o menos es que hace dos meses me inscribí a una carrera que no como ya ni cómo se llama se llama perrón y no algo era de es una idea de tijuana de allá del estado tijuana méxico que iban a hacer una carrera con perros nada más que por cuestiones de la pandemia este obviamente no se podía juntar la gente y correr y así por bueno ya saben coronavirus entonces lo que hicieron fue que a todos los que nos inscribimos nos mandaron nuestra medalla por paquetería y debemos correr por nuestra cuenta esos cinco kilómetros este con nuestro perro que por cierto dañer ya se acostó ya se vuelve que estoy hable y hable entonces la idea de esta carrera es que cada cada persona diferente parte de méxico corra por su cuenta en cualquier lugar parque lo que sea entonces lo que yo voy a hacer con dañer voy a correr por mi cuenta de hecho ya lo he hecho antes corría alguna vez grabé un vídeo de hecho de una medalla que nos salió en una word pack y dije bueno para tener el derecho de esta medalla para colgarla en nuestra colección de medallas que ya son siete que si no se acuerdan cómo es nuestra colección de medallas ahorita les voy a enseñar un vídeo y este y había una vez corrido con dañer para ganarnos el derecho de esta medalla que nos habían regalado para que no seamos así como tramposos por así decirlo verdad dañer para que no nos vemos tramposos y como somos muy atletas pues bueno queremos sudar nuestro derecho de ganarnos este cualquier medalla entonces va a pasar lo mismo con esta medalla esta medalla ni siquiera la he visto o sea si la había anunciada cuando me inscribí obviamente a esta carrera que por cierto cuando me inscribí o cuando te inscribí a esta carrera también aportabas o parte económica de esta inscripción es para ayudar a unos perritos de un albergue si no mal recuerdo es que ya tiene dos meses que me inscribí y a la hora ni me acuerdo de muchas cosas ni el diseño de la medalla entonces digamos que va a ser algo sorpresa ya que lleguemos a los cinco kilómetros terminamos nuestra carrera pues este vamos a abrir el unboxing vamos a hacer el unboxing de esta medalla porque porque ya ni si que yo me acuerdo creo que era un hueso o algo así no me acuerdo pero bueno el chiste es que vamos a tener una medalla más ya sería la séptima si no mal recuerdo y ya es lo único que les quiero decir para no aburrirlos no hartarlos bueno cabe mencionar que esta carrera y este vídeo también va dedicado a mis abuelitos a mi abuelita rosa y a mi abuelito alfredo que fallecieron hace más o menos un mes un poco más y bueno pues obviamente son eran parte de mi familia eran muy importantes para mí sobre todo mi abuelita porque ella se la pasaba viendo los vídeos de más que un amigo siempre que la veía yo me decía vi tu vídeo cuando corrías con dañero cuando te jalaba en la bicicleta o cuando los llevaste a nadar y todo eso entonces pues iba dedicado a mi abuelita y a mi abuelito que ahí andaban siempre viendo los vídeos felicitándome que hacían que mi tío les pusiera los vídeos a ellos para que pues me vieran ahí este este con los perros no de aventura y todo eso acá atrás va a pasar una persona con su parro en la bici hablando de bueno hablando de este salir con dañer en la bici así es así exactamente me vea mi abuelita en los vídeos este con con danda echándole pleito este entonces pues bueno va dedicado a mis abuelitos este los quiero mucho y yo sé que tengo ya arriba dos ángeles cuidándonos ahorita viendo este chavo en la bici cabe recalcar que para esta carrera dañer y yo no nos preparamos o bueno no preparé a dañer esta pandemia se echamos mucha flojera entonces a ver qué tal nos van estos cinco kilómetros no sé si ya sea la última carrera que hagamos o no porque pues este no con cuestiones de pandemia no sé si vayan a organizar otras carreras dañer también no es que ya esté viejito pero él ya tiene ocho años al fin y al cabo entonces ahorita quiero probar su condición en estos cinco kilómetros para ver qué tal los corre pues él obviamente va a ir envejeciendo ya está entrando a la tercera edad a la tercera así de tercera edad pues ahí está haciendo un viejito entonces no tan fácil va a estar corriendo conmigo en otras carreras próximas carreras que quien sabe hasta cuando vuelvan a hacer carreras entonces tal vez sea nuestra última carrera tal vez no el tiempo los lo decidirá pero por lo mientras pues bueno ya me voy preparando para no aburrirlos a ustedes la dinámica de esta carrera va a ser la siguiente estoy aquí justamente en un como se le llama esto un como un camellón que está en medio de una avenida y es y en medio de este camellón hay un caminito para justamente las personas salgan a correr entonces este camellón se va hasta atrás hasta atrás y creo que es más o menos de tres o dos kilómetros lo que pienso hacer es dejar aquí el carro que por allá adelante inicia este camellón para correr entonces allá voy a empezar con dañer me voy a ir todo todo así los dos o tres kilómetros que creo que dura este camellón y luego de regreso hasta acá una vez regresando ya en teoría completaremos los cinco kilómetros obviamente con el celular voy a ir monitoreando pues los cinco kilómetros que vamos a ir este corriendo cabe recalcar que en este camellón hay dos o tres secciones este dentro de esta áreas así vean ahí va una persona corriendo de hecho y hay dos o tres secciones de áreas especiales para perros de esas que son como enrejadas que ya les he ido a grabar igual ya adelante se las enseño entonces bueno una vez regresando completamos los cinco kilómetros nosotros venimos al carro y abrimos lo que va a ser nuestra séptima medalla para conocerla porque ya ni me acuerdo cómo era voy a ir grabando con una una cámara para para no distraerme tanto con el celular y pues nada amigos ya me este nos va a dar bueno entre comillas esperemos que si rindamos los cinco kilómetros y ya para no aburrirlos no porque llevo como siete minutos grabando y bla 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 entonces pues bueno dañar vamos a hacer lo nuestro una carrera más una medalla más y pues a prepararnos bueno amigos ya estamos aquí en el corredor por así decirlo en la pista donde vamos a correr vean es este como camellón y tiene toda esta área para correr esta pista entonces en teoría aquí vamos a iniciar vamos a recorrer todo hasta allá vamos de regreso otra vez y aquí será también nuestra nuestra meta que dañar ya se está revolcando en el pasto pero bueno está aquí en el celular es donde voy a marcar los cinco kilómetros vean para que vean que no no estoy haciendo este trampa danger ya párate que vamos a correr bueno ya estás tirando recuerden que es muy importante que los perros estiren calienten que no hayan comido antes de correr o hacer una actividad física como esta para que no les vaya a causar algún problema ustedes también por favor estiren y calienten entonces bueno ya está nada más este en lo que dañar se termina de revolcar iniciamos este nuestros cinco kilómetros para ganarnos la medalla hay dañar la medalla hay dañar vamos a iniciar estos cinco kilómetros justo 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 ahora vámonos córrele córrele y aquí nada de detenerse dañar directos al éxito venga 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 eso esa es la actitud eso dañar vámonos hay que rendir esos cinco kilómetros ya se motivó un poco más porque allá adelante hay un perro obviamente este pasillo lo usan mucho para pasar a los perros pero bueno ahí es macho pensé que era hembra lo malo de este corredor es que hay que cruzar muchas avenidas pero mientras respeten los semáforos nosotros vamos bien de dañar hay otra persona pasen a su perro y nosotros ni un kilómetro llevamos por lo menos ya aquí hay sombrita porque nos estaba dando el sol allá atrás pero vamos bien vamos bien como pueden ver muchas personas aquí pasen a sus perros es la primera vez que vengo acá y acabo de ver como siete o seis perros obviamente con sus dueños vean ya estamos llegando a la primera área especial para perros de este corredor igual y un día vengo a grabar un vlog aquí con jacinto dana y dañer y vean es igual que la mayoría de los parques para perros el año no baja el ritmo es vean vean todo lleno y de perritos de así obviamente con puertas de seguridad para que no se salgan está chiquita el área pero suficiente no no bajes el ritmo nosotros hay que seguir me siento fresco como una lechuga a pesar de que estoy todo adolorido de del box ya llevamos poco más de un kilómetro nos faltan tres puntos ochenta y ocho este de distancia vamos bien vamos bien y es que la mañana está muy fresca lo bueno que aquí hay muchos árboles que hacen un buen paro para el sol porque si está fuerte son pero estando fresca el clima no nos cansamos tan rápido verdad dañer dañer va muy bien para no haber entrenado nada dañer va bastante bien ahora nos acercamos a un área donde que me gustara ver cómo vamos a cruzar porque es un crucero donde salen carros de todos lados entonces no sé cómo vamos a cruzar o creo que ya tenemos el paso nosotros a ver a ver creo que sí tenemos el paso vamos a arriesgarnos rápida dañer nos atropellan corre le corre le no corre le esto bueno ya lo cruzamos vivos y coleando y seguimos dañer córrele 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 eso chinga tú no pierdas la actitud dañer si tú sigues yo sigo vamos a cruzar para acá hacia el letrero de la ciudad de méxico siempre hay que motivar a nuestros perros siempre siempre ya vamos a llegar casi a la última parte de este corredor si mis cálculos no me fallan si van a hacer dos kilómetros y medio de ida y de regreso ya si no pues correremos un extra más si nos hace falta pero bueno dañer va bien vamos solos aquí y estamos llegando a la otra área de perros son dos áreas y esto está más vacía pero creo que está más grande son dos áreas pensé que eran tres pero son dos mucha gente siguiendo con sus perros paseando y todo eso obviamente no es lo mismo correr solos que cuando corremos ahora sí que en una carrera con más personas y más perros porque eso nos motiva hay competencia dañer se motiva más y así solos como que no tiene chiste verdad pero bueno vamos a cruzar por aquí ya por allá veo el final de este corredor quiero ver cuánta distancia llevamos yo no soy nada cansado es que ya me acostumbré y no es por presumir verdad miren faltan casi tres kilómetros híjole creo que no va a ser dos kilómetros y medio o vamos vamos viendo ah no si ya son dos y medio vean si de hecho vamos a correr un poco de más no importa dañer va a pasar al baño rápido y ahí está el último este monumento estructura de este corredor vamos a ver cuánto cuánto es hasta acá del extremo donde empezamos hasta acá son nos faltan dos veinticinco kilómetros entonces vean aquí ya acaba dañer ya hasta se subió para posar para una foto dañer que este dañer esto es como una fuente más bien entonces vean aquí ya acaba el corredor y allá acaba como en una especie de triángulo y pues bueno para no perder el ritmo vámonos de regreso dañer córrele de regreso ya lo último venga ahora todo todo de regreso continuamos con lo que nos falta y dañer fresco como una lechuga eso por eso me encantas dañer eres el mejor perro venga venga allá adelante va un chavo corriendo con su perro por eso dañer como que se andaba apresurando porque ya olió el perro es lo que les digo cuando vamos a carreras con otras personas y perros así se motiva a dañer oliendo a los otros perros que van al frente véanlo véanlo córrele córrele gánale gánale eso 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 hasta adelante como debe de ser que no se noten estos ocho años dañer tú di que tienes cinco años ya estamos pasando otra vez el área de perros la segunda vamos vamos venga prometo traerte aquí a dana y a dañer y a jacinto perdón para que jueguen aquí privado ustedes ya vamos a llegar otra vez al cruce feo ese llegamos al letrero de la ciudad de méxico dañer sigue fresco como una lechuga venga eso saca el power dañer muy bien vamos a cruzar eso qué perro tan chingón venga córrele córrele venga dañer no te quedes atrás eso eso ya estamos llegando a la otra área de perros a la primera que pasamos eso quiere decir que estamos cerca de acabar y hay muchos perros jugando ahí vamos a checar cuánto llevamos o cuánto nos falta qué dice veinticuatro veintitrés metros no sé si se alcanza a ver por el sol déjenle tuve el brillo ahí está punto veintiuno o sea acabamos los cinco kilómetros antes de llegar a nuestra meta les digo que vamos a hacer de más está bien está bien va a ser pipi dañer córrele 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 deja tu saludo para los otros perros ahí eso deja tu whatsapp se me hicieron súper rápidos estos cinco kilómetros bueno es que con compañía cuando sales a correr con alguien con un perro una persona como que se te hace más divertido más rápido no sé no hay más perritos hay más perritos pero dañer no se detiene a saludar él prefiere seguir ¿verdad dañer? eso este perro se merece muchos likes en este vídeo se los merece ya vamos a llegar al último cruce que fue nuestro primer cruce cuando empezamos y ya acabaríamos casi casi pero tenemos el alto hay que esperar aquí ah sigue el verde venga ya corre 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 no te quito la inspiración dañer y aquí con todo dañer aquí con todo ya hicimos los cinco kilómetros aquí hay que darle todo 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 vamos a correr con más velocidad esto último serán unos 100 metros más o menos venga 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 eso eso no te distraigas no manches ya me cansé eso eso ya casi llegamos ya veo la meta más rápido eso ya llegamos dañer la meta como Rocky ahí se mete al agua luego luego jajaja muy bien dañer lo primero que hace refrescarse en la fuente que les digo que me acabo de dar cuenta que es una fuente pero bueno llegamos vamos a ver cuánto hicimos se me estaba olvidando hicimos ah ok ya vivían hicimos 5.53 kilómetros o sea casi 6 kilómetros un kilómetro de más o sea lo chido es que aquí nos sobró en lugar de faltarnos porque tenía miedo de que nos faltara distancia y tuviéramos que regresarnos como como este un kilómetro más o algo así no dañer pero no tomes de esa agua esa está sucia gente una vez más lo hicimos mi chingón muy bien muy bien perdón por tanta grosería pero es que dañer es un chingón y veanlo está como si nada fresco si está jadeando pero normalmente cuando los acaba correr muy intenso en la bici llegaba y se tiraba al piso o algo así y veanlo 6 kilómetros casi y está como si nada fácil nos podremos echar otro recorrido de regreso pero no nuestra medalla dice 5 kilómetros nosotros corrimos de más de hecho así que ya se da para la otra si es que dañer tiene ganas y quiere verá dañer 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 dice sí sí ya pero bueno vámonos al auto a abrir el empaque para ver cómo es la medalla que se ganó dañer llegó momento de abrir este el paquete y ver cómo es la la famosa medalla que ya ni me acuerdo cómo era vamos a ver vamos a ver vamos a ver la medalla para acá el corredor que que corrió más distancia wow si es un huesito como como lo había me había acordado más o menos ah no lo puedo abrir con una mano listo si descansa descansa campeón vamos a abrir oh y otro empaque a ver a ver rápido rápido que si no el campeón no no va a estar feliz sin su medalla vean trae una plaquita extra yo amo a mi humano perróning así se llama la carrera perróning y aquí está la nueva medalla que nos ganamos perróning virtual race juramos contra el abandono si les digo que esta carrera fue con este temática o sea lo que se gastó para más bien lo que los que pagamos para esta carrera ese dinero se iba para para apoyar a a los perritos de la calle entonces aquí está vean la nueva medalla de danger foto foto merece foto ahí para el instagram para que vayan a darnos muchos muchos likes ahí al instagram y pues felicidades danger otra medalla más no viene nada más aquí creo que no aquí esta se la voy a colgar también igual y al ratito y pues vámonos a la casa para colgar esta medalla con el resto de las medallas danger felicidades felicidades un campeón de 8 años muy bien danger muy bien y vean nada cansado bueno pues vámonos a la casa y bueno amigos pues ya llegamos a la casa ya danger está descansando después de haber logrado casi 6 kilómetros para esta medalla que normalmente iba a ser de 5 kilómetros pero bueno pues la verdad disfruté mucho de esta corrida yo creo que es de las cosas que siempre disfruto hacer con danger el salir a correr y me alegra que a pesar de que ya cumplió 8 años este año siga teniendo toda esa energía esa fuerza esa agilidad esa condición entonces por eso amo tanto este perrito y por eso dije tanto este eso chinga pero bueno voy a dejarlo ya descansar vamos a colocar la medalla por cierto acá está Jacinto y la dana Jacinto cree que este es un juguete o un premio veanlo el Dobby no Dobby entonces bueno vamos a colgar nuestra séptima medalla porque si es la séptima ya son 3 de cada lado vean 3 ahí hay 3 y acá están las otras 3 entonces vamos a colgar nuestra séptima que me hubiera gustado que fuera una carrera normal así de con personas y sus perros pero bueno bueno ahorita voy a ajustar la correa porque creo que quedó muy larga la la medalla pero bueno ahí está la séptima medalla ahí en nuestro en nuestra colección de medallas ya llevamos 7 Danger muy muy bien tuve y pues bueno amigos yo creo que ya aquí corto el vlog porque yo también ya quiero descansar al rato me toca todavía entrenar box entonces tengo que descansar las piernas después de haber corrido aquí con con el señor Danger y además limpiar aquí los sillones porque como pueden notar ya está todo lleno de pelo voy a usar la el accesorio de la aspiradora que ya les he hecho una reseña y pues nada amigos ya este aquí los dejo junto con Jacinto y con Dana que no casi no apareció en este vlog ya para el próximo video vamos a hacer el voy a subir el video de cómo hacer una un pastel para perros para que estén al pendiente este lunes ya lo subo lunes 12 de octubre y de nuevo muchas gracias a las personas que se están uniendo aquí al canal que están este dejando su su suscripción su pulgar arriba y que se están uniendo en la parte de de este de mensualidad muchísimas gracias a todos ahí por su apoyo recuerden que ahí abajo al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse y pues nada amigos ya voy a dejar descansar ahí al señor Danger este espero les haya gustado mucho este vlog dejen muchos likes ahí para este corredor este campeón y este ya saben seguirnos en las redes sociales facebook tiktok e instagram suscribirse a este canal para ver más aventuras así verdad Anita ya próxima aventura ya te toca para ti Dana te lo prometo y para Jacinto este recuerden dejar su poderoso like su patita arriba eso patita arriba Jacinto bueno las dos patitas a ver Daniel tienes ganas de una patita arriba eso para que te dejen muchos likes muy bien Daniel y nos estamos viendo en un próximo video